Os voy a enseñar cómo podéis trolear a vuestros amigos Cogéis una cucharada de cacao, la ponéis en la leche Y les decís a vuestros amigos que tienen que separar la leche del cola cao Es súper sencillo ¿Habéis visto? Carla, ¿puedes venir por fin? Hola Carla, tengo un reto para ti Por 20 euros tienes que conseguir separar la leche del cacao ¡Séparar la leche del cacao, la leche del cacao!